Ahí va Y dentro Me ha curado Que cojones acaba de ocurrir Que acaba de ocurrir Me ha curado el dog Pero no se porque Cosa mas rara Vale, lo usamos Con la mal Madre mía Vale, cae Oye, se viene el ace Se viene el ace No Vale, madre mía, falla la primera Se viene el ace El ace con Amaru ¿Dónde está el último? ¿Estás aquí? No, suena Suena arriba Vamos, tírate ahí Que estás ahí arriba Te lo sé Te lo sé Mira, lo van a subir a por él Y no me voy a hacer el ace ¿Por qué no me voy a ir a plantar Esta mujer? Vale, estás encerrado El ace ¿Qué tal chicos? Bienvenidos A un nuevo vídeo De Rainbow Six Vamos a ver que tal Será esta partida Un poquito la idea Como estáis viendo Estoy en casual Por el mapa que estoy jugando Y lo dicho Un poco la idea Es intentar Bueno, cazar a caveira Y enseñaros un truco Con castle ¿Vale? Estoy jugando casual Y no ranked Porque bueno Estoy jugando solo Y para enseñar un truquito Pues prefiero Meterme una casual Que es más probable Que sea sencillo De enseñar Así que vamos al lío Vamos a intentar Barre un poco rápido Esto Y lo dicho Voy a intentar enseñaros El truquito Con castle Ahora en la defensa Obviamente primero Hay que Acabar con el ataque Esta piña que ha hecho Encerrarse aquí Como si no hubiese un mañana O como va la cosa Estoy yendo a Tachanka Vale Vamos a escanear Tachanka Te tengo Mira ese Vale Obviamente tiene que abandonar La torreta Vale Venga Móntate la torreta Ya Se lo estás deseando Tachanka ¿Y caballera? Uh Cuidado Que tenemos Abandonadísima caballera Me meto Caballera Eres malísima Tía Eres malísima Fuera Limpiado Bueno Esto ya está hecho Ahí está Ya está Todo limpio Todo correcto Como siempre Y ahora vamos a la defensa Que es algo que hemos venido a hacer Porque el ataque No tiene mucha gracia Bueno A ver si este mapa Y la posición Me deja enseñaros Si la defensa No es en un punto En el que puedo enseñaros El truco Pues os pongo Otra defensa Que haya hecho Y que me salga Porque tiene que ser Una defensa específica Vaya Iguala Bueno chicos Como veis La defensa No ha sido Donde yo quería Que hubiese sido Así que Estamos en el mapa De consulado Veremos a ver Si aquí podemos hacerlo Y por cierto No lo he dicho Pero de parte de Ezequiel Y de Bonnie Dos suscriptores Muy majos ellos Me han pasado Dos cositas Para compartir Con todos vosotros Como siempre Para los más rápidos Ezequiel nos ha dejado Un Battle Pass Vale Uy un Battle Pass Perdón Un Game Pass Estoy yo con el Battle Pass De Rainbow Un Game Pass De estos que vienen Con Xbox Que son un montón de juegos A los que puedes descargarte Durante X días Entonces tenemos un Game Pass De 14 días Para Xbox Para la región de México Así que todos los que seáis De México De Xbox Si estéis viendo este vídeo Al loro Porque en algún momento Pondré un código El cual pues se canjea En Xbox Y luego por otro lado Tenemos a Bonnie Que ya ha hecho Algún que otro regalo A todos vosotros Así que un saludo enorme Para Bonnie Y un abrazo Que nos deja un código De 20 dólares Para Playstation Para todos aquellos Que juguéis con la Playstation Y la tengáis en dólares ¿Vale? Así que al loro con eso Porque pondré Los dos códigos Por la pantalla Ahora ¿Cómo sabemos Miguel si es de Xbox O de Play? Muy sencillo El código de Play Tiene 12 dígitos ¿Vale? Y el de Xbox Tiene 16 Así que si veis un código Con 16 dígitos Ni lo miréis Porque es de Xbox Y si sois de Play Vaya Y si sois de Xbox Y veis un código De 12 dígitos Pues ni lo miréis Porque tampoco Os va a ser Bueno Vamos a hacer un poquito El truco Que es a lo que hemos venido Aquí ¿Vale? Y para ello Lo que vemos Va a ser lo siguiente Vamos a tirar Una piña de impacto Bueno Ahí no A ver que no les dé A los compañeros Ahí ¿Vale? Una piñita de impacto Así muy fresca Y luego vamos a tirar Otra piña de impacto Aquí ¿Vale? A ver si me dejan Ahí Vale Perfectísimo Y ahora vamos a poner Vamos a dejar que pase el smoke Vamos a poner aquí un castle Vale Aquí lo ponemos Tranquilamente Y luego vamos a poner Otro castle Aquí Madre mía Que me da la tos Vale Vamos a cargarnos esto Vamos a poner otro castle Espera Creo que viene ¿Viene maestro? No viene maestro Vale Ponemos el otro castle Y lo que vamos a hacer ahora Va a ser tirarnos para abajo ¿Vale? Y si no me petan la cabeza Que me ha faltado un pelo Lo que vamos a buscar ahora Es defender Cuidado Que van a entrar ¿Vale? Defender Los castles ¿Vale? Esto lo hemos abierto un poquito mal La verdad Bueno es que este castle Estoy viendo que no se puede Que solo se puede con el otro Cuidado porque han abierto ahí ¿Vale? Vamos a defender los castles Desde aquí abajo Entonces bueno Lo primero de todo Es que no nos maten Desde ahí Así que vamos a aguantar No pero no me quitéis el castle Vaya Voy a tener que subir a ponerlo ¿Vale? Dame un segundo Esto es bastante típico Vamos a ir por aquí Y vamos A ver que no nos maten Ahí está Y vamos a poner el castle Vaya Para que no haya ningún problema Ahora sí Ponemos el castle Y nos tiramos para abajo Y lo dicho Vamos a defender el castle Desde aquí ¿Veis el ángulo que tenemos? Es muy bueno Ya os digo Voy a poner aquí de hecho otro castle Para que no me den Y bueno Esto lo estoy haciendo así Un poco improvisado En esta posición Pero obviamente Hay mapas En los que esto es mucho más útil Que en otros mapas Entonces Bueno Tenéis que ir probando Yo en este caso Lo acabo de hacer Es la primera vez que lo hago En este punto Y bueno De hecho es que estoy jugando A sobrar la zona O sea que imaginaos Esto en bombas No vale Entonces bueno Vamos a ver si podemos Llevarnos alguna aquí Por aquí En el otro castle No vamos a poder Porque está muy pegado Y no hay ángulo Pero vamos Que molaría también Bastante poder hacerlo Como no se va a poder Vamos a hacerlo únicamente aquí Entonces vamos a esperar A que pusen esta puerta Y si la pusen a culatazos Desde aquí Vamos a poder hacer Una kill Muy muy fácil De hecho Mira vamos a reforzar esto Y nos vamos a quedar Aquí encerraditos Vale Hasta que vengan Los enemigos Vale Al loro Porque ya veis que mira Veo los armarios Lo veo todo Entonces va a ser bastante sencillo Siempre y cuando Pues los ataquen por aquí Y no abran ninguna de las paredes Que bueno Quedáis semi abiertas Vale Nos llaman al móvil Nos da igual A ver si vienen aquí Capaces son de tirar una granada Y que me caiga aquí abajo Ya veréis Pero bueno Yo os digo Hay mapas como frontera Y demás Que esto pues Sale mucho mejor Os pondré Algún que otro Clip más Vamos a intentar hacerlo aquí Y si no sale Pues no os preocupéis Porque vamos a otro mapa Y lo hacemos O en otra ronda de defensa No os preocupéis No voy a dejar una partida completa Vale Haré cortes Van enseñando Bueno lo dicho Tiran la piña Mira menos mal que no se ha abierto Ojo Mira 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 Lo tenemos Vale le disparan Cae el Dale Ahí está Uh me la he quitado Pero bueno Habéis visto que le he dado En este caso es que no tengo la mirilla Y bueno La posición es Es bastante buena Ya os digo Vale Vamos a quitar esto Y subir Porque si no Se va a liar Vamos a quitarnos Hasta el medio Vamos a quitarnos A La doca Vale Lo hemos jodido Ojo Que fallamos Ven que te voy a cuchillo Uy madre mía Vale Pues ganamos Bueno habéis visto un poco la idea Vamos a otra defensa A ver si nos vuelve a salir Porque desde luego que Estas puertas No estaban mal Pero Eran bastante complicadas A ver si sale otra mejor Vamos a ver si podemos Conseguirlo Aquí La verdad es que yo aquí Si que lo veo bastante factible Vamos a crear una piña de impacto En esta zona Vale Para colocar aquí El castle Y el otro Yo creo que lo vamos a poner Yo creo que aquí Y en la zona En la zona de las escaleras Yo creo que lo vamos a poner Bueno no Mejor lo vamos a poner aquí Nos la vamos a jugar A ponerla aquí O bueno También Podríamos ponerlo Vamos a jugarlo mejor En esta posición Vale Y desde aquí ya Pero vamos a ver Si con algo de suerte Renato Espera Que luego me lo cargo Vale Lo tiramos La piña de impacto Ponemos el castle Cruje la silla Y desde aquí Perfecto Vale Este es bueno Este es muy bueno Este castle Y vale Rompen Rompen las cámaras Muy buena señal Es muy probable Que vengan aquí A intentar romperlo a puños Esperemos que no le tengan Un deslecho Algo similar A ver si hay suerte Y podemos hacer la kill Y si Vale De momento nada De momento no tenemos Nada por aquí Y la otra Vale Está ahí Pero caballera Es tanto en medio No me deja pasar Vale No vemos De momento Posible kill aquí Vamos a buscarla Por esta zona ¿Dónde está? Aquí Con la luz no veo nada Madre mía Con la luz y el lag No veo nada Ah pero mira Hemos roto Hemos roto también Ah pues bueno Esto también es otra alternativa Se me está ocurriendo ¿No? Que en algunos suelos Se pueda romper un poquito Y claro Como tienen que romper El castle a golpes Pues ese rato Que están rompiendo a golpes Igual se les puede enganchar Vale Cae por ahí uno Caen muchos por ahí No se puede fundir O algo Porque no veo nada Es un poco horrible Acaban de romper Aquí al lado Vamos para acá Joder Ojalá viniese por aquí Sería una kill Super fácil Sería una kill Super mega fácil Si entrasen por esta zona Vale Vamos a buscarla aquí No veo a nadie Lo que me voy a cargar Es la radio esta De verdad Vale La nomad Que acaba de poner Por ahí una de sus cargas Mírala Mírala Vale La hemos asustado Por lo menos daño Lo he hecho La verdad es que No puedo darle la cabeza También os diré Que esto funciona Mucho mejor en PC Vale No parece que vuelva Sé que soy el último Pero me da igual No veo nada Con la luz esta De verdad Me están asegurando El container Pero obviamente A mí ya no me da tiempo A llegar Así que Ahí está Bueno El intento No ha estado mal El intento No ha estado Nada nada mal Hemos podido darle Un par de tirines A la nomad Habéis visto un poco Cómo funciona el sistema Que al final Es lo que quiero demostraros Quizás No podéis llegar a matar Como tal Como habéis visto Pero Si que Pues podéis evadir Quizás el fusión En este caso Estaba yo solo El imposible Pero Yo solo contra 5 De hecho Contra 4 Así que Pero bueno Lo dicho Se ha hecho Lo que se ha podido Así que nada Espero que le deis También vosotros Utilidad Ya veis que funciona Bastante guay Veremos a ver Si os sale así Aprovechad esos ángulos Que se pueden hacer Con castle Que quería enseñaros Además de bueno El laser Que os he puesto Al principio Y demás Espero que os haya encantado El vídeo Y nos vemos En una próxima Chao 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 Chao